Ha habido una caída, falta de kilómetro y medio, eso ha hecho que tuviéramos que frenar para evitar la caída y ha hecho que luego el pelotón se rompiera y me ha tocado atrás. La verdad es que los nueve segundos sinceramente no me preocupa, no le doy una mayor importancia. Lo que sí que me preocupa más y me cuestiono es para qué sirve la regla de los tres kilómetros. Si hay caídas y luego no se aplica, pero en cuanto a los nueve segundos no hay problema, yo creo que hay mucha carrera, pero lo otro sí que realmente me preocupa, que esa norma no se aplique. Bueno, pues mañana veremos. Noto que me falta velocidad de las piernas, voy un poco torpe, pero bueno, para eso estamos aquí, para ir poco a poco afinando, veremos qué tal vamos en la montaña.